Atención, tiene que hacer lanzamientos perfectos, tiene tiempo, uno, entró, Zudikei, el segundo, se queda, el tercero, falla, le faltó uno, atención, Zudikei, Zudikei Rodríguez 1-0-1-49, muchas gracias, enhorabuena, tu medalla Zudikei, la primera medalla del hexatlón Aquí en las playas del hexatlón, para no perder tu forma atlética, va por el tiro largo, tiene el tiro largo, ahí está, corto, va por la medalla Zudikei, atención, jala aire, tira, uy salió Hay tiempo, hay mucho tiempo, lanzamiento, a jalar las cuerdas, una bandera, le faltan dos, atención, va a jalar juntas, en zona, una, dos, se acabó 1-0-27-5, tiempazo de Zudikei Rodríguez Ay ya, que has ganado de forma brillante, de nueva cuenta 1-10, tiene 12 segundos Lanza arriba, lo va a intentar, entrepaño más complicado, el superior Zudikei, tira, 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 Zudikei 1-20-90 Zudikei, dos medallas para ti, la medalla especial, que es transferible, y la medalla habitual He perdido la cuenta, ¿de cuántas veces has ganado? Llevo dos, y esta es la tercera Muy bien, tres veces, perfecto Más de medio minuto para acabar con ese tótem Es una cuestión de concentración Tira, 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 medalla, 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 medalla para Zudikei 1-40-02 Felicidades Zudikei, las tomo con mucho cuidado porque son tuyas Zudikei Gracias, gracias Medalla, Aide, mandaría esto a un tercer duelo Tira, 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 Zudikei Zudikei Muchas gracias Cerca, tira, Zudikei Roadrunner se queda con la medalla Una vez más Zudikei, felicidades con mi admiración Hay que capitalizar Balón al aire 1-1 Lanza Carmelita, rebota Zudikei Tercer intento Por fuera Carmelita bombeado Zudikei 2-2 Zudikei lanza por medalla Carmelita en 0-0 Zudikei al aire Tira, tira, tira y adentro Corre caminos Roadrunner Rodríguez Zudikei Zudikei Zudikei, felicidades Una vez más Va a tener otro tiro adicional Se coloca Tiene dos Del otro lado Va por el centro Lo acabó Lo acabó Zudikei Roadrunner Corre caminos Y Una vez más Zudikei Gracias Felicidades Muchas gracias